En el día de hoy se realizó el sorteo de las 8 cuentas ganadoras se hizo ante escribana pública, la escribana Baca Olmos El sorteo se realizó a través de un bolillero con un número de orden, de un listado que se extrajo de la base de la cooperativa de todas las cuentas que se debitaron durante el periodo de la promoción que fue del 1 de abril hasta el 1 de abril Se está realizando la extensión de la promoción pero de momento quedó suspendida hasta la fecha que indicaba las bases y condiciones que fue el 1 de abril Se celebró un acuerdo con tarjeta naranja por eso es que los actores se hicieron por separado porque los clientes de tarjeta naranja recibieron un beneficio distinto al socio o cliente de las otras tarjetas Con tarjeta naranja es lo que se sorteaba de quienes debitaban la juventud en el periodo de la promoción un año desde el básico del servicio sin caro El resto de las tarjetas, 6 meses El próximo sorteo será el 20 de agosto en donde se escogerán también cuatro cuentas ganadoras de quienes pagaron puntual que es la cuarta promoción Prememos tu puntualidad Bueno, para la institución el beneficio que tiene la institución con estas promociones es adherirlos al servicio del débito automático que permite que el socio no se atrase con el pago Y para el socio el beneficio que tiene es unificar el vencimiento ya que abonando la tarjeta, el resumen de la tarjeta de crédito está abonando el vencimiento del agua y el resumen y no tiene ningún costo para el socio adherirse al débito ¡Suscríbete al canal!